Hola, como les decía, mi nombre es el doctor Nicolás Pagliere, soy gastroenterólogo de OSECAC y en esta oportunidad vamos a hablar de gastritis por helicobacter pylori y algunas cuestiones y algunos interrogantes también de la bacteria. Recuerden que las preguntas las pueden hacer por el chat, van a estar silenciados por una cuestión de ordenamiento y todas las preguntas que tengan las van haciendo por el chat que después las vamos a ir contestando. Bueno, también les quería comentar que va a haber próximas charlas, charlas de nutrición, de práctica en la alimentación de diabetes, esto va a ser el miércoles 18 a las 14 horas, charlas de neurología, miopatía por estatinas, esto va a ser el jueves 19 a las 11 horas, charlas de hipertensión arterial no esencial, otras causas y una charla de enfermedad celíaca que la voy a dar yo el martes 24 a las 11 de la mañana. Recuerden que si presentan alguno de estos síntomas como fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, pérdida de olfato y gusto, dolor de cabeza, vómitos y o diarrea o dolores musculares, no se automediquen, contáctense con nosotros al teléfono exclusivo de CABA y Gran Buenos Aires, 11, 32, 71, 29, 94 y en todo el país al 0800, 666, 0400. Bueno, vamos a empezar con esta charla. En la agenda de hoy tenemos una introducción, lo que es la epidemiología, las patologías asociadas y no asociadas al Lecobacter pylori, cuál es la estrategia de fiar y tratar, el diagnóstico, indicaciones de erradicación, y el tratamiento. Como introducción, bueno, sabemos que la bacteria es una bacteria muy común, que afecta a la mitad o más de la mitad de la población, tiene una alta prevalencia en los países no desarrollados y baja en los países desarrollados. La prevalencia puede también variar dentro de un mismo país y en diferentes países. Esto tiene que ver muchas veces con las condiciones socioeconómicas de cada país o de cada región. La infección es un gran problema sanitario en el que influye, como habíamos dicho, el nivel socioeconómico. Y todos los sujetos que tienen el Lecobacter pylori presentan una gastritis, que puede ser a veces una gastritis de todo el estómago, o una gastritis a predominio del antro, es decir, de una parte del estómago que está más cercana al píloro. La infección muchas veces es asintomática, a veces puede generar síntomas, pero muchas veces es asintomática. Algunos pacientes tienen úlcera péptica, que es una úlcera que puede ser tanto gástrica, gástrica del estómago o del duodeno, en un 15 a 20 por ciento, y menos del 1 por ciento va a presentar un cáncer de estómago, pero existe variación regional. Y esto tiene que ver más que nada con una evolución de una inflamación crónica del estómago a largo plazo que puede evolucionar al cáncer de estómago. También puede generar un linfoma que se llama linfoma mal, que es un linfoma que se localiza en el estómago, y esto es 2 a 6 veces más frecuente que la población general. La prevalencia, es decir, la ocurrencia del licobacter pylori es elevada y muestra alta variabilidad, como habíamos dicho, según la región, según la etnia, la raza, la edad y los factores socioeconómicos, y es alta en los países que no están desarrollados y más baja en los países que están desarrollados. La prevalencia mundial de la infección por la bacteria es mayor al 50 por ciento. La transmisión es oral-oral o fecal-oral, y tiene que ver más que nada con malas condiciones de higiene, agua que no es potable, y las regiones de alta prevalencia se determinan como regiones que tienen más del 20 por ciento de prevalencia de helicobacter pylori. Hay unas cepas dentro de lo que es el licobacter pylori, que son la CAGA y la BAC-A, que son las más virulentas y las que pueden generar más progresión a cáncer. Entonces, lo que tenemos es que la bacteria infecta la mucosa normal, es decir, la piel del estómago, y eso genera una inflamación crónica, que al principio no atrofia el estómago, después genera una atrofia, después genera un cambio de piel, que se llama metaplasia, es decir, que pasa de la mucosa del estómago a tener una mucosa intestinal, y eso genera que tenga una predisposición a generar cáncer. Entonces, si nosotros evitamos esta cascada de inflamación crónica, evitamos a largo plazo que se genere un cáncer en el estómago. ¿Cuáles son las patologías que están asociadas y no asociadas al helicobacter pylori? Bueno, sabemos que el helicobacter pylori puede traer dispepsia, lo que es los síntomas de saciedad precoz, la distensión, hinchazón de panza, a veces dolores en el estómago, y eso, digamos, nos da una pauta de que puede haber una infección por helicobacter pylori. Y la erradicación del helicobacter pylori produce un alivio sintomático a largo plazo en uno de cada dos pacientes con dispepsia, y es mejor que cualquier otro tratamiento. Esto es más rentable siempre en las regiones de mayor prevalencia de helicobacter pylori. También, el helicobacter pylori puede disminuir o incrementar la secreción ácida según la distribución de la inflamación. Con respecto al helicobacter y al reflujo, no tiene efecto en la severidad, ni en los síntomas, ni en la recurrencia, ni en la eficacia del tratamiento del reflujo y su erradicación, y tampoco exacerba el reflujo, ni afecta la eficacia del tratamiento. Es decir que, en realidad, el helicobacter pylori no tiene demasiada relación con el reflujo. Existe también evidencia de que el helicobacter pylori está asociado a anemia, sobre todo por falta de hierro, aquellas anemias que no tienen causa, la púrpura trompocitopénica idiopática, es una patología, el déficit o la baja de vitamina B12, y que tiene que ser pensada esta asociación para poder determinar si el paciente tiene helicobacter pylori y así erradicar la bacteria mediante un tratamiento. ¿Qué pasa con el helicobacter pylori y los inhibidores de bomba de protones, que en realidad son la familia de antiácidos que se utilizan muchas veces para el reflujo, como puede ser el omeprazol, el lanzoprazol, el pantoprazol, etcétera? A largo plazo, el tratamiento a largo plazo con inhibidores de bomba en pacientes que tienen la bacteria se asocia al desarrollo de gastritis a predominio del cuerpo, del estómago y lleva muchas veces a una gastritis atrófica, es decir, una gastritis que ya está en un grado avanzado de inflamación. La erradicación del helicobacter pylori en los pacientes con tratamiento prolongado con inhibidores de bomba cura la gastritis y previene la progresión a una gastritis atrófica, pero no reduce en ese momento el riesgo de cáncer gastrico. Con respecto al helicobacter pylori, la metaplasia intestinal que habíamos dicho, que es el cambio de piel del estómago a piel intestinal dentro del estómago, que esto se genera por una inflamación crónica del estómago, la función del cuerpo mejora luego de la erradicación de la bacteria, pero cuando se llega a una atrofia es difícil que esa atrofia vuelva para atrás en la cascada de la inflamación. O sea que muchas veces una vez que se generó la cascada de inflamación, por más que uno erradique la bacteria no va a lograr que vuelva para atrás esa cascada de inflamación. No hay evidencia de que la erradicación haga regresar la metaplasia intestinal, si esto lo mismo que lo que dijimos recién. No está demostrado que por más que nosotros erradiquemos la bacteria, esta piel que ya se transformó de intestino vuelva para atrás en la cascada de la inflamación. ¿Sí? ¿Qué pasa con el helicobacter pylori y el linfoma mal, que es el linfoma que se genera en el estómago? La erradicación de la bacteria es la primera línea de tratamiento sobre todo para los linfomas que son de estadio temprano y esto hace que se cure directamente mediante la erradicación de la bacteria en un 60-80% de los casos. ¿Qué pasa con el helicobacter y los antiinflamatorios no esteroides? Por ejemplo, dicrogenar, ibuprofeno, etc. La infección incrementa el riesgo de úlceras asociadas a antiinflamatorios y a úlceras con baja dosis de aspirina. La erradicación también reduce el riesgo de las úlceras gastrodenales asociadas a antiinflamatorios y a úlceras con baja dosis de aspirina. Y la erradicación es beneficiosa antes de empezar un tratamiento con antiinflamatorios y es mandatoria en pacientes que tienen historia previa de úlceras. La reducción de esta incidencia de las úlceras en los que reciben antiinflamatorios a largo plazo requiere de una erradicación de la bacteria y de antiácidos. Entonces, lo que podemos decir es que los antiinflamatorios y las helicobacter pílores son factores independientes para el desarrollo de úlceras diapéptica siendo infrecuente que estos pacientes no lo presenten. Con respecto a la estrategia de testear y tratar es apropiado para aquellos pacientes que tienen dispepsia que no se ha estudiado y que están en una población de alta prevalencia es decir que tienen más de 20%. Los test más utilizados son el test del aire expirado con sensibilidad y especificidad alta y antígeno fecal que no se dispone en la Argentina solo el test del aire expirado y algunos test serológicos que pueden ser utilizados. Es decir test en sangre. Los pacientes jóvenes sin signos de alarma y con bajo riesgo de cáncer gástrico son pacientes ideales para hacer un tratamiento para hacer un testeo y tratamiento sin hacer endoscopía. Entonces uno puede testear la bacteria mediante un test del aire expirado y luego si es positivo tratar la bacteria con antibióticos. Con respecto al diagnóstico se puede determinar por diferentes formas mediante una endoscopía con biopsias para determinar si está la bacteria y si hay gastritis gastritis crónica y qué tipo de gastritis o qué grado de inflamación tiene ese estómago y no endoscópicos como test del aire expirado la serología que es un estudio en sangre de IgG para el Nicobacter pylori y esta serología se utiliza en pacientes que realizaron tratamiento antibiótico reciente o aquellos que toman antiácidos o en úlceras sangrantes y lesiones premalignas y malignas gástricas es decir se usan en determinadas situaciones no se usan en todas las situaciones porque la serología IgG lo que muestra en realidad es que uno tuvo contacto con la bacteria no que la tiene en este momento para confirmar que uno radicó la bacteria es decir mató la bacteria con los antibióticos se utiliza el test del aire expirado y las biopsias endoscópicas también se pueden utilizar para hacer este estudio de test del aire expirado uno debe suspenderlos si está tomando inhibidores de bomba o ranitidina 14 días antes de realizar este estudio y si está tomando antibióticos 4 semanas anteriores a realizar el test si esto no fuera posible si no se puede suspender los antiácidos se utiliza la serología IgG cuáles son las indicaciones de erradicación en pacientes menores de 45 años con dispepsia aquellos que tuvieron test del aire positivo o pacientes mayores de 45 años con endoscopía con biopsias la úlcera activa o pacientes con antecedentes de úlcera previa sin erradicación documentada supongamos un paciente que tiene antecedentes de una úlcera hace años y nunca le dijeron que tenía que hacer un tratamiento antibiótico o en el seguimiento se perdió y no pudo realizar ese tratamiento en esos casos habría que testear y erradicar la bacteria si es que la tiene para un linfoma mal que es el linfoma de estómago en estadios tempranos la erradicación habíamos dicho que cura ese linfoma en un 60-80% de los pacientes antecedentes personales de cáncer gástrico operado uno debería testear y erradicar la bacteria en el caso de que sea positivo pacientes que están en tratamiento crónico con aspirina bajas dosis es decir 80 o 100 miligramos por día pacientes con antecedentes de tratamiento crónico con antiinflamatorios aquellos pacientes que por ahí están con dolores articulares o de columna y que vienen en tratamiento crónico con antiinflamatorios en aquellos pacientes habría que testear y erradicar pacientes con anemia por pérdida de hierro de una causa que no está aclarada y en aquellos pacientes que tienen una púrpura trombocitopénica idiopática que es una patología hematológica con respecto a la prevención del cáncer gástrico la infección por helicobacter pylori en pacientes que ya tienen atrofia y metaplasia aumenta el riesgo de cáncer gástrico de 5 a 6 veces cuando es inflamación afecta todo el estómago el riesgo aumenta 15 veces y cuando la gastritis es a predominio del cuerpo aumenta 34 veces la infección es el factor de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer gástrico y su eliminación es la estrategia más prometedora para reducir la incidencia sin embargo recuerden que esta erradicación debe ser temprana en la cascada de inflamación para poder evitar la progresión del cáncer la erradicación disminuye o abole la progresión de la atrofia en ciertos casos pero siempre la metaplasia habíamos dicho que es irreversible una vez que se llega a un determinado punto de inflamación del estómago no hay vuelta para atrás puede ser que se mantenga esa inflamación crónica o que progrese en los años al cáncer gástrico es decir que el tratamiento debe ser temprano en la cascada de la inflamación gástrica ¿a quiénes prevenimos el cáncer gástrico? debe ser realizado en pacientes con familiares de primer grado con cáncer gástrico porque tienen más riesgo pacientes con antecedentes personales de cáncer gástrico que ya han sido tratados endoscópicamente o que fueron operados por cáncer gástrico pacientes que tienen una inflamación severa de todo el estómago que predomina a nivel del cuerpo del estómago y que ya tienen atrofia en esos casos hay que prevenir el cáncer gástrico y hay que seguir controlando los pacientes y uno debería siempre erradicar la bacteria pacientes con alto riesgo ambiental aquellos tabaquistas severos los pacientes que tienen ocupación de trabajo en minas alta exposición al carbón al cuarzo o al cemento y cuál es el tratamiento que utilizamos para erradicar la bacteria sabemos que la finalidad de la erradicación es curar la úlcera y reducir el riesgo de cáncer en el curso de la vida y los esquemas que podemos utilizar pueden ser triples es decir con antiácidos más dos antibióticos cuádruples con bismuto que pueden ser inhibidores de bomba o sea antiácidos más metronidazol más tetraciclina más bismuto concomitantes que se llama o cuádruples sin bismuto que serían antiácidos más tres antibióticos y secuenciales que lo que se hace es primero hacer una etapa de tratamiento con un antiácido más un antibiótico por siete días y luego un antiácido con otro antibiótico por cinco días y cuáles son las causas de falta de respuesta al tratamiento la resistencia antibiótica es una de las causas más importantes otra de las causas importantes es la falta de adherencia al tratamiento la falta de disponibilidad de bismuto en la Argentina no hay bismuto entonces los tratamientos con bismuto son difíciles de hacer el costo del tratamiento hay tratamientos que son muy costosos para algunos pacientes y no los pueden cumplir entonces no se pueden adherir al tratamiento la alergia a los antibióticos hay pacientes que son alérgicos a ciertos antibióticos entonces no los pueden recibir y no pueden realizar el esquema antibiótico que uno les puede dar las tolerancias a ciertos medicamentos hay pacientes que tienen efectos adversos o intolerancias a ciertos antibióticos y tampoco pueden cumplir y no pueden tener esa adherencia al tratamiento y la duración del tratamiento en los pacientes añosos que les cuesta por ahí seguir el esquema del tratamiento antibiótico o que son tratamientos muy largos en ese caso es más difícil de cumplir para ellos entonces habíamos dicho uno de los principales factores de falta de respuesta al tratamiento es la resistencia antibiótica las tasas de resistencia en los países en desarrollo está aumentando muchas veces por la automedicación y también en también en países desarrollados los antibióticos deben ser utilizados en forma cuidadosa porque pueden generar resistencia por eso no hay que automedicarse siempre hay que seguir las indicaciones médicas y cuáles son los tratamientos de primera línea que tenemos en áreas de baja prevalencia resistencia antibiótica claritromicina es decir menor resistencia a 20% se sugiere antiácidos doble dosis más claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas más amoxicilina cada 12 horas por 10 a 14 días en áreas de alta prevalencia de resistencia antibiótica claritromicina mayor a 20% se sugiere esquemas cuádruples con bismuto si está disponible doble dosis de antiácidos más metronidazol más tetraciclina o doxiciclina y bismuto por 10 a 14 días los tratamientos de segunda línea son en las áreas de baja prevalencia de resistencia antibiótica claritromicina son los inhibidores de bomba doble dosis más amoxicilina un gramo cada 12 horas más levofloxacina cada 12 horas por 10 a 14 días y en las áreas de alta prevalencia de resistencia a claritromicina se sugieren esquemas de inhibidores de doble dosis más amoxicilina un gramo cada 12 levofloxacina cada 12 horas por 10 a 14 días en los alérgicos a penicilina hay pacientes que son alérgicos a la penicilina entonces uno debe cambiar el tratamiento antibiótico y en áreas de baja prevalencia resistencia de claritromicina se utilizan inhibidores de bomba doble dosis más claritromicina cada 12 horas más metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días en las áreas de alta prevalencia se utilizan esquemas cuadruples con mismuto si está disponible con metronidazol 500 miligramos cada 8 horas más inhibidores de bomba doble dosis más tetaciclina 500 miligramos cada 8 horas o doxiciclina o doxiciclina más el bismuto cada 6 horas por 10 a 14 días y las segundas líneas de tratamiento para alergia a penicilina en áreas de baja prevalencia de resistencia a claritromicina es inhibidores de bomba doble dosis más claritromicina de 500 miligramos cada 12 y legofluxacina de 500 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días y en áreas de alta prevalencia a claritromicina inhibidores de bomba doble dosis más metronidazol más legofluxacina por 10 a 14 días Bueno creo que están haciendo las preguntas a través del chat sigan haciéndolas y vamos a ir respondiendo a cada una de esas preguntas Una de las preguntas que tenemos que nos hacen ustedes es si se cura totalmente el helicobacter el helicobacter sí con el tratamiento se cura si uno erradica el helicobacter se cura definitivamente es raro que puede llegar a pasar pero cuando uno hace el tratamiento y erradica la bacteria ya no vuelve a infectar el estómago Bueno otra de las preguntas es repetir esta infección sí se puede repetir pero es muy raro que pase el test del aire espirado se puede hacer en pandemia en realidad digamos con los cuidados ahora que los casos en pleno pico uno debería tratar de evitarlo con los casos en descenso uno mediante los cuidados digamos que estamos tomando lo podría hacer igualmente digamos el 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 testeo o el tratamiento de la erradicación no es una urgencia sí a veces se puede esperar dos o tres meses para testear o para tratar en el caso de que uno lo requiera así que digamos no es algo que nos surja así que podemos buscar el mejor momento para hacerlo el pantoprasol también es un inhibidor de bombas sí todos los inhibidores de bomba que justamente se llaman inhibidores de bomba de protones dentro de ellos se incluye omeprasol lanzoprasol es omeprasol pantoprasol raveprasol toda la familia de los prasoles son inhibidores de bomba cada cuanto se hace el testeo en realidad el testeo se hace una vez que uno determina el paciente tiene una gastritis por el licobacter pylori una vez que hizo el tratamiento para el licobacter pylori hace el testeo ¿en quiénes se puede hacer el testeo? digamos previamente en los pacientes jóvenes que tienen síntomas de dispepsia que tienen menos de 45 años y que no tienen factores de riesgo en esos casos uno puede hacer un test del aire inspirado en vez de hacer una endoscopía para determinar si el paciente tiene una gastritis por el licobacter pylori si si da positivo se hace el tratamiento y después también se puede hacer un test del aire inspirado posterior para ver si erradicó la bacteria con respecto a otra pregunta que mandan ustedes si la hernia diatal está asociada con el licobacter pylori y se cura la hernia diatal no está asociada al licobacter pylori la hernia diatal digamos es una digamos una conformación anatómica del estómago que hace que haya más reflujo pero no tiene nada que ver con el licobacter pylori la acidez los erutos y la dispepsia hay que buscar el licobacter pylori primero todos los síntomas de dispepsia digamos de mala digestión de hinchazón de panza siempre hay que determinar la causa en los pacientes más de 50 años uno siempre debe descartar que no haya alguna enfermedad del estómago pero sí digamos siempre cuando uno el paciente tiene síntomas de dispepsia hay que buscar si no hay una inflamación por el licobacter pylori otra de las preguntas es si no hay que hacer endoscopias de control en realidad las endoscopias de control se hacen en los pacientes que tienen inflamación crónica del estómago es decir aquellos pacientes que habíamos dicho que en la cascada de la inflamación cambiaron esa piel del estómago que se llama gastritis crónica y pasaron a metaplasia cuando llega a metaplasia en esa cascada de la inflamación hay que hacer controles con endoscopía pero una vez que digamos si el paciente tuviera una gastritis crónica nada más por el licobacter pylori en estadios tempranos no es necesario hacer una endoscopía de control cuando uno erradica la bacteria uno puede hacer el test del aire expirado para determinar si erradicó la bacteria pero no es necesario hacer una endoscopía solo en aquellos pacientes que tienen inflamación crónica del estómago y una inflamación crónica avanzada que puede desencadenar en un cáncer gástrico si no no es necesario hacer una endoscopía de control bueno otra de las preguntas si se controla el licobacter pylori solo con test del aire expirado no solo con test del aire expirado no también se puede hacer una endoscopía si es necesario en determinados pacientes se puede realizar una endoscopía de control por ejemplo algún paciente que tiene una úlcera que uno digamos le quedó una duda quiere ver cómo cómo evolucionó esa úlcera se puede realizar una endoscopía de control para determinar cómo está la úlcera y también para determinar si erradicó la bacteria otra de las preguntas que me ponen acá es el TAE ¿qué es el TAE? el test del aire expirado TAE es test del aire expirado para el licobacter pylori si lo ponemos así por una cuestión para que no quede tan largo pero en realidad es test del aire expirado otra de las preguntas es siempre tengo hinchada la panza ¿será el licobacter? eso hay que evaluarlo a ver si realmente es una dispepsia o si es un síndrome de intestino irritable entonces cuando uno tiene síntomas debe consultar al médico y debe observar qué es lo que está pasando debe hablar con el médico y sus síntomas para determinar si es algo son síntomas del estómago o son síntomas del intestino y poder realizar un diagnóstico y un tratamiento ¿se debería tomar siempre el omeprazol? otra de las preguntas no no se debería tomar siempre el omeprazol el omeprazol es un inhibidor de bomba que se utiliza durante un tiempo de 10 a 14 días para hacer el tratamiento para el licobacter pylori y después se suspende digamos no se utiliza en forma crónica se utiliza de acuerdo a lo que se necesite si el paciente si el paciente tiene otros síntomas de reflujo y eso se puede seguir tomando pero no es en sí por la causa del licobacter pylori se hace el tratamiento de 10 a 14 días después habitualmente se hace un mes más de tratamiento con inhibidores de bomba como para asegurarse de la radicación y después se deja a pesar del tratamiento si uno sigue con el estómago inflamado y la endoscopía no da nada ¿es un trastorno funcional? sí puede ser que sea un trastorno funcional y eso ya entra en un diagnóstico de dispepsia funcional cuando el paciente tiene síntomas de dispepsia de saciedad precoz de dolor abdominal hinchazón de panza y no eso no genera mejoría con el tratamiento si uno hace la biopsia no está el licobacter pylori o tiene el licobacter pylori hace el tratamiento y no mejora lo más probable es que sea una dispepsia funcional es decir un trastorno de funcionamiento del estómago que hace que no mejoren los síntomas pero no tiene que ver con otra cosa el licobacter pylori se determina por biopsia o por cultivo se determina por biopsia se hace la biopsia y con eso determinamos si está la bacteria hay alimentos que se deben evitar esa es otra de las preguntas en realidad cuando el paciente está con gastritis en el momento agudo uno debería evitar algunos alimentos que generen una dispepsia como pueden ser alimentos ricos en grasas fritos picantes alimentos o en realidad bebidas gaseosas aquellos alimentos más ricos en grasas que pueden ser chocolate facturas o sea tratar de evitar esos alimentos en los momentos más agudos de síntomas después una vez que mejoraron los síntomas uno puede determinar a ver cuáles son los alimentos que caen bien o si los puede seguir ingiriendo bueno no sé si hay alguna otra pregunta me parece que no yo les agradezco la participación a todos por estar espero que hayan podido responder a todas sus preguntas y nos estamos viendo en la próxima reunión recuerden todas las charlas que ya les comenté que van a estar esta semana y la próxima semana así que bueno gracias por por estar nuevamente con nosotros y poder compartir todas estas dudas que a veces nos surgen así que muchas gracias por estar ahí y y y y y y